Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Daniel Ramos y en este video les voy a hacer un conteo. Los 16 momentos de tramoya, chismes y escándalos que nos dejó este Miss Gran International 2022. Momentos memorables que se nos van a quedar en la memoria por la tramoya que hubo o que envolvieron a muchas de las candidatas, el presidente y a la organización en general. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar. Daniel Ramos presenta El puesto número 16 lo ocupa Miss Gran Crimea y es que se corrió en redes sociales de que esta candidata estaba casada, tenía además un niño y pues recordemos que en Miss Gran International solamente participan mujeres solteras. Esto fue un rumor que incluso fue acompañado de fotografías e incluso videos, pero bueno, al final eso quedó allí. En un rumor, en un chisme de redes sociales, Ináhuatl no le hizo caso a esto. En el puesto número 15 lo ocupa Miss Gran Kosovo y es que esta chica estuvo hasta cierto punto de la competencia, pero se retiró. Muchas interrogantes hubo alrededor de esta retirada de la candidata y es que también se dice que fue por problemas de salud que su médico le aconsejó que se retirara de la competencia. Otros dicen que por supuesto estaba pasando hambre, que no le gustaba la comida de indonesia y que ella corrió al primer McDonald's a comer hamburguesas. No sé qué fue lo que pasó, pero la chica no continuó en la competencia. El puesto número 14 lo ocupa Miss Gran Francia y es que se dio a conocer luego de la entrevista con el jurado que esta chica tiene autismo y por supuesto esta historia de vida la acompañó durante todo el Miss Gran, mucha gente se solidarizó con ella y lo fuerte que fue para llegar a este punto de la competencia. Una chica muy inteligente que no vio barreras para cumplir sus sueños de ser una Miss. El puesto número 13 lo ocupa el Miss Venezuela. ¿Y por qué el Miss Venezuela en el Miss Gran International? Porque se corrió un rumor en redes sociales por parte de una página de Instagram asiática de que una comitiva del Miss Venezuela se encontraba en Indonesia. ¿Y por qué en Indonesia? Pues se encontraba en Indonesia porque estaban allí hablando con Nahuatl, el dueño de la Organización Migrante Internacional, para adquirir la franquicia para Benevisión. Esto quedó en rumores, nunca se supo quiénes eran parte de esa comitiva y quedó hasta allí. El puesto número 12 lo ocupa Miss Gran Reino Unido. Sofía Meyer salió en la final del Miss Gran International con zapatillas de ballet porque recordemos que ella es bailarina de ballet clásicos y pues para darnos show y para sorprender a Nahuatl salió en zapatillas lo que dejó al público asistente en shock total y fue para bien, fue para bien porque fue algo totalmente distinto. El puesto número 11 lo ocupa Miss Gran Sudáfrica y es que recordemos que cada concurso tiene un opening, tiene algo preparado para los fanáticos y las chicas día a día, aparte de que tienen actividades, tienen muchos ensayos, son muchas horas las que ellas se enfrentan para darnos un show digno y pues Sudáfrica no aguantó tanta presión y se desmayó en plenos ensayos de tanta carga que tenía, fueron muchas horas que tenían las chicas sin dormir y le pasó factura. El puesto número 10 lo ocupa Miss Gran Guatemala y es que el día de la competencia de trajes típicos a la hora de ella buscar parte de lo que sería su indumentaria, pues se encontró de que el traje estaba roto. Esto lo dio a conocer su director en las diferentes plataformas de redes sociales y bastante lamentable porque tenía un traje típico espectacular, pero aún así yo la tuve dentro de los mejores trajes típicos aunque le faltó parte de la producción, se dice que por equivocación le montaron un peso encima y lo que hizo que se dañara este traje pero aún así la chica se veía muy bien aunque hubo muchos revuelos y se dice que fue a propósito. ¿Fue o no fue? Pues déjamelo saber en los comentarios. El puesto número 9 lo ocupa Miss Gran Venezuela y es que en redes sociales se corrió un rumor, un chisme, una tramoya también por parte de los misólogos de que Luisette Materal, la representante de Venezuela, estaba siendo grosera con Miss Gran Puerto Rico por una transmisión de un live y por allí se malinterpretó las cosas. Entonces los fanáticos de ambos países estuvieron encontrándose con comentarios en redes sociales lo que fue bastante lamentable pero al final se demostró que fueron muy buenas amigas. El puesto número 8 lo ocupa Miss Gran Ucrania y es que en una cena que tuvieron las candidatas al inicio del Miss Gran International como parte de su agenda estuvieron en una cena con Nahuatl y el resto de la organización disfrutando, luego estuvieron bailando y aquí Miss Gran Ucrania se desató por completo y sacó esos pasos prohibidos a lo que el público por supuesto reaccionó ante esto y se hizo viral en redes sociales. El puesto número 7 lo ocupa el presidente del Miss Gran International, Nahuatl y es que hubo todo un revuelo porque de un día para otro los seguidores del Miss Gran International subieron de 1.2k a 5k increíblemente en cuestión de minutos la cuenta subió y por supuesto esto se debe a que compraron bots la gente en redes sociales estaba enardecida que como era posible que Nahuatl a toda costa de querer ser el número uno en redes sociales compró robots y pues eso es verificable. El puesto número 6 lo ocupa Miss Gran Turquía y es que en la entrevista con el jurado ella dio a conocer que una de sus estrategias entre comillas para llegar a la competencia esbelta y espectacular tuvo que comer papel con jugo de naranja es decir, esto no está bien señores esta chica no es ejemplo de Miss y no es ejemplo para ninguna niña que quiera estar en este medio no está bien hacer estos métodos para lucir delgada quiérete como tú eres y por supuesto si quieres estar en forma pues que sea algo a largo plazo y no tener que incurrir en este tipo de cosas para adelgazar el puesto número 5 lo ocupa el Miss Gran International y es que después de saberse los resultados de la final se pudo ver que los seguidores se vinieron abajo y es que la comunidad de vietnamitas en este certamen dejaron de seguir y cancelar el concurso debido a que su representante no avanzó hasta el top 10 y no logró una de las coronas este año y hubo una cancelación en masivo en cuestión de segundos el puesto número 4 lo ocupa Miss Gran Ucrania y Miss Gran Rusia y es que días antes de las chicas llegar a Indonesia se dio a conocer de que las dos serían compañeras de cuarto y por supuesto Miss Gran Ucrania reaccionó Miss Gran Rusia reaccionó ambas estuvieron con mensajes bastante fuertes en redes sociales a lo que muchos lo lamentamos porque una cosa son los presidentes de los países y otra cosa son sus habitantes y fue bastante lamentable ver este tipo de enfrentamientos cuando ambas deben tener un llamado a la paz a la reconciliación y por supuesto es muy lamentable lo que pasa en Ucrania pero los habitantes de Rusia no tienen nada que ver en lo que la toma de posesión o lo que decida el presidente de este país y ambas estuvieron enfrentadas aunque durante la competencia ni se vieron el puesto número 3 lo ocupa Miss Gran Mauricio y es que después de la coronación tres días después decide renunciar a su puesto en este top a su corona porque pasaron muchas cosas durante la gran final después de la final también Nahuatl tuvo algunos comentarios referente a Miss Gran Vietnam a lo que ella decidió renunciar a esta corona y hubo todo un revuelo en redes sociales porque ella no está de acuerdo con las decisiones que está tomando actualmente la organización y el mensaje que está enviando a los seguidores de los concursos de belleza el puesto número 2 lo ocupa Nahuatl el presidente de la organización Miss Gran International por unas declaraciones que dio luego de la coronación de Miss Gran International y es que palabras más palabras menos dijo que la vietnamita no reunía las condiciones para estar en el top 10 y que habían otras candidatas que sí lo merecían a lo que los seguidores de Vietnam cancelaron por completo el concurso y por supuesto a Nahuatl y empezaron a enviar mensajes de odio que no estoy de acuerdo para nada siento que se hizo demasiado drama en cuanto a un simple puesto en el top 20 si no lo logró pues no ser este año será el próximo año y siento que hubo demasiado revuelo para lo que era y finalmente y no menos importante el puesto número 1 lo ocupa el Miss Gran International porque en la final nos mostraron un mensaje que para mí fue infantil un mensaje de prepotencia y de mucho ego porque presentaron las iniciales del Miss Universo y seguidamente las iniciales del Miss Gran International echando a un lado al Miss Universo como queriendo decir imponiéndose que ahora son el certamen número 1 del mundo y pues esto mostró un poco de prepotencia de niñería un mensaje que por supuesto no está alineado porque anterior a esto las chicas del top 10 del Miss Gran International dieron un mensaje de paz al mundo y posterior nos muestran esto y la verdad que no estuvo bien no estuvo bien para nada y siento que fue fatal y bajó muchos seguidores y le mostró a Nahuatl que verdaderamente está equivocado no son el número 1 el número 1 es el Miss Universo el Miss Gran International es un concurso que está creciendo para ser el número 1 pero todavía no lo es bueno mi gente estos fueron los 16 momentos del Miss Gran International y yo quiero saber cuál es tu momento favorito pues déjamelo saber en los comentarios o si hubo alguno que no estuvo en este conteo pues los espero en la cajita de comentarios recuerda que no te puedes ir sin suscribirte sin activar la campanita y sin seguirme en Instagram como arroba soy Daniel Ramos y pues me despido de este último video del Miss Gran International 2022 y será hasta el próximo año chao chao dale me gusta suscríbete y activa la campanita y activa las notificaciones no un saludo y activa la campanita en la campanita